Mirá que tramposo de Jaitán, mirá, le hago lo tengo liado. Jaitán, ¿podés decir algo en tu defensa? No, tengo nada que quise. ¿Sos mi hijo? Admití que sos mi hijo. ¿Sos mi hijo? ¿Sos mi hijo o no sos mi hijo? Estoy lleno de hijos en Arabia, en Europa, en Sudamérica. Tengo testigos, uno, dos, tres testigos.